Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa inapropiada Vine pa' educarme y me mandaron pa' mi casa, no puedo estar aquí sin ser sexualizada Dicen que los provoco, que cuando abro la boca ellos se vuelven locos Dicen que es mi culpa, y por eso lo que callo me lo llevo pa' la tumba Mami ya no me pregunte, que por qué lloro tanto, la tristeza a mi me hunde Soy esclava de mi cuerpo, no, no me tratan como quiero Pero aquí vamos, como siempre agarrada de la mano Somos más fuertes dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado hoy Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa inapropiada Vine pa' educarme y me mandaron pa' mi casa, no puedo estar aquí sin ser sexualizada Dicen que los provoco, que cuando abro la boca ellos se vuelven locos Dicen que es mi culpa, y por eso lo que callo me lo llevo pa' la tumba Mami ya no me pregunte, que por qué lloro tanto, la tristeza a mi me hunde Soy esclava de mi cuerpo, no, no me tratan como quiero Pero aquí vamos, como siempre agarrada de la mano Somos más fuertes dejando nuestro legado, luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado hoy Profe, disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa